Se ha publicado el libro Historia de la Psicología Iberoamericana en Autobiografía. Los editores son los doctores Hugo Klappenbach y Ramón León. Este es el libro. 312 páginas es una publicación de la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma. En las páginas 17 y 18 los editores manifiestan lo siguiente. Los editores somos responsables de haber sesgado esta primera selección. Puede apreciarse que la mayor cantidad de los autores provienen de España, Brasil y Argentina, luego de Colombia, Chile y Perú. Cualquier análisis del desarrollo de la psicología iberoamericana en la segunda mitad del siglo XX seguramente mostraría lo injusto de esa selección. En efecto, al menos en la segunda mitad del siglo XX, la contribución proveniente de países como México, Venezuela, Puerto Rico y Cuba, por nombrar solamente cuatro, ha sido fundamental y muy importante. Podemos justificar este sesgo por la necesidad de publicar este primer volumen, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que este volumen colectivo sea apenas el primero de una serie destinada a corregir el sesgo que antes mencionábamos. Y a incorporar otros nombres salientes de la psicología iberoamericana. Hasta aquí la cita. Bueno, a pesar de esta limitación reconocida por los propios editores, la obra de que se trata es una obra noticiosa y útil. Por ejemplo, un estudiante de psicología que además de enterarse de la autobiografía de nuestro psicólogo Reinaldo Alarcón quiera conocer las obras de Alarcón, aquí tiene la lista completa. Entonces se enterará de que Reinaldo Alarcón ha publicado 11 libros, se enterará de que es editor de dos libros y además autor de 178 artículos. Están los 178 artículos y los 11 libros y los dos libros de los cuales es editor Reinaldo Alarcón. Entonces eso me parece una contribución y eso es muy útil para los investigadores y para los alumnos serios de psicología. Ahora, entre los testimonios autobiográficos no abundan los testimonios vivenciales. Hay muchas experiencias que son expuestas y son bien expuestas en general, pero las vivencias son escasas. A propósito, no es lo mismo experiencia que vivencia. Los televidentes realmente interesados en el distingo pueden consultar el artículo de mi autoría que publiqué el 4 de junio del año pasado en el diario El Comercio. Un artículo titulado La vivencia y que mereció posiblemente un comentario de Marcela Robles, la escritora y poeta. Bueno, la autobiografía de Rubén Ardila no me satisfizo particularmente. Es una satisfacción doble, no solamente por los puntos de concordancia, sino también por los puntos de discordancia. O sea, no es que uno solamente concuerde con él, sino también, como en mi caso, yo discuerdo de él en algunas cosas. Pero, por supuesto, con todo respeto y fundamento, porque Ardila es todo un hombre, no solo en la psicología colombiana, sino en la psicología iberoamericana. Por ejemplo, en la página 106, Rubén Ardila dice lo siguiente. Para llegar a ser escritor es preciso ser un solitario. Ellos solo lo pueden tolerar los introvertidos. Y yo definitivamente encajo muy bien en la definición de introvertido. Esta definición, esta calificación de introvertido, ustedes recordarán que es de la psicología de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung, ¿no? Él distinguía entre el extravertido, no extrovertido, aunque lo reconozca la academia. El prefijo extra no existe, pues, ¿no? Bueno, entre el extravertido y el introvertido. Dice Ardila, alguna vez le pregunté a Hans Jürgen Eysenck cómo se definiría a sí mismo en su teoría de la personalidad. Y me dijo que como introvertido estable, creo lo mismo podría definirme yo. Entonces, Ardila es un introvertido estable. Y hasta aquí concuerdo con él, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Lo cual me recuerda, pues, lo mismo que dijo el suicida, que se había subido a un edificio de 20 pisos y se arrojó del vigésimo piso y cuando pasaba por el décimo dijo, bueno, hasta aquí voy bien. Entonces, igual, hasta aquí vamos bien con el estimado señor Ardila. A continuación, este notable psicólogo nos dice lo siguiente. Me identifico con la gente que ha compartido mi vida y mi mundo y con ese complejo país llamado Colombia y con la variopinta y contradictoria cultura latinoamericana. Claro que también me identifico con la humanidad en su conjunto. Bueno, declaro que me resulta imposible compartir esta última identificación, ¿no? Identificarme con la humanidad en su conjunto es un designio que nunca he tenido y que sin duda nunca tendré. Y que además había sido declarado ya hace muchos años como un propósito imposible por el mismo Freud, ¿no? Hablando del amor, Freud dice que hablar del amor a toda la humanidad, del amor universal, es una llana imposibilidad, ¿no? Por supuesto, decía alguien que ame a todo el mundo, bueno, es una cosa completamente imposible. Jones, el biógrafo de Freud, en una conversación con Richard Evans, le decía, vea, una persona que odie a todo el mundo no puede ser normal. Pero una persona que ame a todo el mundo tampoco puede ser normal, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo. Entonces, en esto sí no puedo identificarme, ¿no? No, en esto sí de ninguna manera, ¿no? Discuerdo completamente del ilustre señor Ardila. Recuerdo lo que decía ese profesional del malhumorismo y del comentario ácido que fue don Pío Baroja, hablando del hombre, decía, el hombre es, o decía, perdón, el hombre está, o un milímetro por encima del mono, o un centímetro por debajo del cerdo. No, eso decía don Pío Baroja, y yo estoy completamente de acuerdo con este señor. Rubén Ardila declara en la página 103 lo siguiente. Nunca he creído que un ser humano pueda ser un buen observador de sí mismo. Creo que no somos capaces de mirarnos con objetividad y hacer una evaluación adecuada de nuestro comportamiento. Uno es mejor observador de los otros que de sí mismo. Bien, esto es cierto a medias. En efecto, no somos buenos observadores de nosotros mismos. No nos conocemos debidamente. El conocimiento que podamos tener de sí propio es muy limitado y generalmente es erróneo, ¿no? Pero esto no quiere decir, acá, en discrepo de Ardila, esto no quiere decir que conozcamos mejor a los demás, ¿sí? No. La escuela etológica contemporánea. Ardila no hace aquí un distingo que convendría hacer, aunque ya es entrar en cosas, digamos, de detalle, pero es importante. No hace el distingo entre la percepción del otro y el conocimiento del otro, ¿no? La percepción pone en juego la parte sensorial de uno. Uno lo percibe mediante los sentidos. Esa es la percepción. Básicamente es sensorial. Pero el conocimiento del otro es básicamente intelectivo. Cuando uno ve la naturaleza, las posibilidades, en fin, la complejidad del otro, eso es vía intelectiva, no es sensorial. Entonces, no es lo mismo, digamos, percibir simplemente al otro, que es fundamentalmente sensorial, que conocerlo, que ya es un trámite mucho más arduo y, además, de difícil desarrollo, ¿no? Bueno, pero, claro, ustedes se preguntarán, ¿y por qué es tan difícil conocernos y conocer a los demás? La escuela etológica contemporánea ha demostrado que el ser humano es natural, ojo, es naturalmente incapaz de conocerse bien y de conocer bien a los demás. Y se trata de una incapacidad que nos es cognatural, que nos es innata, inherente, o como se dice en el idioma inglés, una incapacidad built-in, o sea, estructural, ¿no? Intrínseca. Ahora, claro, de vez en cuando, excepcionalmente, aparece un ser humano con un conocimiento de sí propio, pues, asombroso, ¿no? Pero es un fenómeno absolutamente excepcional, ¿no? Una persona así, con esa gran capacidad para conocerse y para aquilatar debidamente a los demás, fue el filósofo Nietzsche. Un caso sorprendente al que se refirió Freud más de una vez en la segunda sesión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en 1908, según testimonio de Jones en su vida y obra de Sigmund Freud. Si ustedes lo quieren comprobar, consulten el segundo tomo, la página 362, de la vida y obra de Freud. Esta es la biografía de Jones. Bueno, aquí, en la página 362, está justamente esa declaración que a la letra dice Freud afirmó más de una vez que el conocimiento que Nietzsche tenía de sí mismo era tan penetrante que superaba al de todo otro ser viviente conocido y acaso por conocer. Claro, es un caso único, excepcional, ¿no? Ocurre, una vez a las 500, pero ocurre, ¿no? Pero como no somos pues todos Nietzsche, entonces en los más de los seres humanos no ocurre. Vamos a hacer acá una segunda pausa y ahora regresaremos.